No me quiero matar, no me voy a soplar Eres mi amigo, es mi amigo, es mi amigo Mi viejo amigo, es mi amigo Eres mi amigo, es mi amigo Mi viejo amigo, es mi amigo Mi majestuoso, poderoso, tu amigo Mi majestuoso, poderoso, tu amigo Eres mi amigo, eres mi amigo, eres mi amigo Mi majestuoso, eres mi amigo, eres mi amigo Eres mi amigo, eres mi amigo Mi amigo, soy mi majestuoso Mi majestuoso, poderoso Mi amigo, eres mi amigo, es mi amigo Mi majestuoso, poderoso, tu amigo Amigos hoy Y eres tu amigo Él Eres tu amigo Él y tu esposo Eres tu amigo Él Amigos Eres tu amigo Él Eres tu amigo Él Eres tu amigo Eres tu amigo Amigos hoy Gracias Gracias